¡Hola! ¿Cómo están todos? Ahora voy a presentar una máquina de vende licuado. ¿Sí? Una máquina de expedidora. Una máquina de expedidora. De japonés. De japonés. Voy a venir aquí a la cámara acá. Entonces llenan mi cuerpo. Ellos saben más o menos mi edad. Hombre o mujer. Entonces eso va a recomendar para mí. De verdad, no puedo comprar porque necesito tarjeta. No puedo usar moneda. ¿De verdad? Solo tarjeta. ¡No manches! ¡Wow! ¿Qué? Azo, esta máquina no tiene cámara. Tiene lector de tarjeta. ¿Lo puedo comprar? ¡Sin dinero! No sé, no sirve mi moneda aquí porque necesito tarjeta para comprar especial. Todos los japoneses viven en Tokio. Todos tienen esa tarjeta. Hay otra máquina. Ellos pueden, hay también cámara. Pueden enseñar cuanta edad, hombre, más o menos. Sí. Voy a... Oye, mira. Agas. Aquí. Para ti recomendar esta. Sí. Sí. Ok. Para mí ellos recomendar eso. Una. Vamos a ver qué me recomendaría. Mira, cambia, ¿verdad? ¡Wow! Me gusta, es durazno, ¿verdad? Sí, durazno. Sí, me gusta durazno. ¡Hola, les! Sí, durazno. Sí, durazno. Sí, durazno. Sí, durazno. ¿Pero qué, pequeño? Ay, grande. Pero quiero pequeño. Pero solo diez. Pero solo diez. Ok. Ya, se acabó, miren. Ok, adiós. Se acabó. Bye, bye. Adiós.